Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron al Señor. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. Como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario. Viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injundia y de inmanteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti. Y velando medito en Ti. Mi alma está unida a Ti. Y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron al Señor. El Señor amó a Andrés como a un perfume de olor agradable. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Él se alzabló con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocío y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Lo ensalce con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuánto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. El Señor amó a Andrés como a un perfume de olor agradable. Andrés dijo a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Cantad al Señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre Israel por su creador los hijos de Sion por su rey alabar su nombre con danzas cantable con tambores y citaras porque el Señor porque el Señor ama su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con victores al Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia adictada es un honor para todos sus fieles gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Andrés dijo a su hermano Simón hemos encontrado al Mesías y lo llevó a Jesús ya no sois extranjeros ni forasteros sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu palabra de Dios te alabamos Señor los nombrarás príncipes sobre toda la tierra hará memorable tu nombre Señor sobre toda la tierra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo los nombrarás príncipes sobre toda la tierra y al Hijo